Vamos a ver. ¿Cómo pasar números de decimal a fracción? Primero hay números que son muy fáciles de pasar de decimal a fracción, que son dos. Decimales exactos. Que es un decimal exacto, que no tiene periodo. Tiene un número finito de decimal. ¿Vale? Para pasarlo a fracción se escribe el número sin la coma entre 9. El número sería de tanto cero como decimales tienen. Me gusta, que me gusta. Y luego hay que simplificar, no vale dejarlo así. Ah. Tú vas a ir hablando. Tú vas a hablar. Ah, apartando de decimal es periódico oscuro. Muy bien. Tiene un paréntesis. Tú no te das cuenta la maravilla que es que tú te acuerdes de las cosas y que puedes reproducirlas a ti. ¿Qué máquina tengo encima de los hombres? ¿Qué? O sea, yo aprendo algo y luego lo puedo reproducir. Es increíble. Es increíble. O sea, la gente que no se da cuenta no es consciente de ello. O sea, yo puedo leer algo, aprenderlo y luego reproducirlo a todas las veces que quiera. Y puedo aprender cualquier cosa. Y la gente no lo explica. Yo lo explico. Vamos, yo hago algo andando todo el móvil. O sea, que yo puedo hablar con alguien que está 500 kilómetros ahora mismo. Estás acostumbrado a lo ver. Pero si lo piensas... Flipante. Yo lo explico. ¿Qué? ¿Me está respondiendo a este momento? Estoy escuchando a uno que está... No sé, no sé. Yo lo explico. Decimal, pero... Yo tenía que marcar el teléfono aquí. Abrir, rir, 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 rir. ¿Qué? Esto dice, ¿verdad? Estamos avanzando un poquito. Vamos a estimar periódico. Vamos a avanzar en periódico. Cuando tiene... Hay sombreritos. Es sombreritos. Significa que hay infinitos. ¿Cómo se pasa esto de estimar? Digo práctico. Se escoge el número. Se multiplica por un número. Tanto cero. Como cifra de estimales cero. 10n sería... Ah, sí. 6,6 periódico. Esa es la resta del número. Que es 3,6 periódico. 10n menos n es... 9. Y 36 menos 3. Al restar todos los decimales cero, y como he dicho que haya, restar 6 menos 6,0. Pero voy a dar todo el decimales. 33. 100 menos 3,0. 33,0. Es decir, que no es de... que es de 2,5. Es decir, que es de 2,5. Sencillamente. La calculadora me da... Que tiene 2 decimales. 4,75. 4,75. Pues sería... Me de multiplicar por 10 por ciento. Que tiene 2 decimales inferiores. Sería 4,75. Y en... 4,75. Y en... 4,75. 4,75. Y en... 4,75. Y en... 4,75. Y hay otra manera de ver lo mismo. Que es la siguiente. Eh... Coja el número. Y lo pone... sin decimales periodonidas. Y le resta la parte diferente. Y abajo pone. Tanto 9. Como decimales con el anterior. Desde que me queda lo mismo. Para encontrar el último. Va a ser 99. De una manera que aplicas algunos procesos. Va a hacerlo rápido. ¿No? Yo necesito entender como se hace. A lo mejor... Para hacerlo... A ver. Yo necesito entender de donde sale. Eh... No, no, no. No, no, no. 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 Gracias.